Y quiero aprovechar este momento, si hay alguien aquí que tuviera una necesidad, quisiera decirle a Dios, Dios, yo te necesito, yo necesito esa esperanza, yo necesito esa vida en mi vida, solamente Jesús pueda, me quiero invitarte, pero cierras tus ojos, ahí donde estás, cierra tus ojos, y quiero que medites un segundo, ¿cómo está tu vida? ¿Dónde está Dios en tu vida? ¿Qué lugar ocupa para ti? Y así en tu lugar, olvídate de la persona que está a tu lado, olvídate con quien viniste, es algo personal entre tú y Dios, y mientras los muchachos tocan, yo creo que tú medites en tu corazón, ¿dónde está tu vida? Necesitas de Dios, necesitas que Dios cambie tu vida, y yo quiero retar tu vida, después de que los muchachos toquen una vez el coro de esta canción, y quiero que mientras la toquen tú, pienses y medites acerca de Dios y tu vida. Y después de que canten el coro, yo voy a retarte, a que tú tomes una decisión, y le abras tu corazón a Dios, y le digas, Dios, aquí está mi vida. Si es verdad lo que dice Mirka, si es verdad lo que están hablando, que tú traes esperanza, que tú traes perdón y salvación a la vida de nosotros, yo lo quiero. Así que, mientras los muchachos tocan, yo quiero invitarte a que tú medites en tu corazón. Aquí estoy, con manos alzadas vendo, pues tú, todo lo diste por mí. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, mi alma a ti entrego, tú, yo soy Señor. Así como estamos, si Dios ha hablado a tu vida, no quiero invitarte a que cuando somos cerrados, levanta tu mano, levanta tu mano, saludo a tu Dios. Saludo a tu Dios. Levantando tu mano, no le dices Dios, aquí está mi corazón. Si es verdad, yo te quiero, te necesito. Tú levantaste tu mano, quiero invitarte, ponte de pie, vamos a hacer una pequeña oración. vamos a a entregarle nuestra vida a Dios que Dios tome el control que Dios traiga a Jesús así que yo quiero invitarte que repitas esta pequeña oración yo simplemente quiero poner unas palabras en tu boca pero quiero que tú las hagas tú así que repite después dile Señor Jesús abre tus manos y dile Señor Jesús en este momento te entrego mi vida te entrego mi corazón haz conmigo lo que quieras que esa paz que has prometido sobrepasa todo entendimiento sea carnal en mi vida que yo pueda entender que tú llevas todas mis cargas te entrego mi familia te entrego mi trabajo te entrego mis amigos te entrego mi futuro todo lo que tengo y todo lo que soy acepto tu perdón y te acepto tu perdón gracias Jesús aquí estoy aquí estoy mi alma a ti aquí estoy aquí estoy muchísimas gracias Dios porque sabemos que tú eres el único Dios gracias Jesús por morir en la cruz amén 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 un aplauso fuerte a Mirka, gracias Mirka por haber estado conmigo gracias a todos ustedes por estar aquí y espero que sepan que si en este momento se acabó la canción o dijeron yo quería hacer eso pero se me pasó el tiempo no se te pasó el tiempo van a estar aquí las personas y siempre hay una oportunidad para ti así que no te desvergüenza no te des pena porque realmente hay algo que puede cambiar tu vida y te puede dejar relajado y con paz el resto de tu vida y además lo más importante es que vas a saber a dónde vas a poder estar y vas a estar con Dios en un lugar fabuloso y precioso todos juntos gracias Mirka un aplauso gracias a todos gracias gracias a todos gracias a todos